La Presidenta del Consejo Escolar Andrea Bojel, una jornada interesante, se está llevando hoy aquí con referentes del sistema educativo. Sí, en realidad tenemos la presencia de Carlos Ebey, quien es ex docente, abogado, quien coordina los foros de consejeros escolares en la ciudad de La Plata, y quien tiene mucha experiencia en educación, ya que ha sido también ex consejero escolar y ha participado del Consejo General de Educación. Nos pareció importante acercar en lo que él trabaja mucho, que es la responsabilidad civil, las normas de seguridad en las escuelas, cómo actuar y hasta dónde somos responsables o corresponsables desde que recibimos a los alumnos en las instituciones educativas. Lo interesante es que hay una amplia convocatoria, o sea que hay interés en el tema por parte de muchos directivos. Sí, nosotros lo sacamos a través de invitación, pero desde Jefatura Distrital consideraron que era muy importante sacarlo como convocatoria, y se convocó a un referente del establecimiento educativo, ya sea directivo, docente o auxiliar, así que tenemos un amplio aspecto de participantes, hay inspectoras también, hay inspectoras de Bahía Blanca, así que realmente para nosotros es un placer que por ahí se interesen en esto y abordar tareas en forma conjunta. Lo importante de este tema, más allá de las noticias que son lamentables en materia educativa, en lo que tiene que ver la infraestructura en sí, bueno, es importante que este tipo de capacitaciones lleguen para también llevar un poco de tranquilidad, no solamente a la comunidad, y esta pueda trasladarla también a la comunidad en sí. Seguro, la idea no es solamente lo que se refiere a lo que es edilicio en las escuelas, sino también estas cosas comunes que nos suceden en cuanto a situaciones en el patio, clases de educación física, cuidados en los recreos, cuidados en salidas educativas, normativas que nosotros por ahí se desconocen desde lo que es el lugar de docente, y saber dónde nos encontramos parados y que es importante siempre, como resaltó apenas comenzó la charla, nunca dejar de hacer. Es preferible que nos cuestionen por lo que hicimos y no por lo que dejamos de hacer.